Vamos a ponernos muy serios porque esta noticia es grave. Eric, que es uno de nuestros protagonistas, y su pareja, su chico, Andrew, más familiarmente conocido como Kiki, Ya sabes de dónde viene la presión, ¿no? Han sido ingresados para un tratamiento de emergencia después de que una noche amorosa les fuera francamente mal. ¿Mal? Abro comillas y estas son las declaraciones de Eric, uno de ellos. Introdujimos un tubo de cartón por su recto y deslice dentro a Ragot, nuestro hámster. Como siempre, Kiki gritó, ¡Armagedón! En señal de que era suficiente. Intenté recuperar a Ragot, el hámster, pero no podía salir, así que me asomé al tubo y encendí una cerilla, pensando que la luz le atraería. Cierro comillas. Lo que ocurre después lo cuentan los doctores de la unidad de quemados graves del hospital Salt Lake City en una encubierta rueda de prensa. Prosigo. La cerilla encendió una bolsa de gases intestinales y el lubricante que habían usado y una llamarada salió por el tubo, produciendo graves quemaduras en la cara del señor Eric. También se incendió el pelaje del hámster, lo cual provocó que se prendiera otra bolsa de gas, mayor y más interna, propulsando al roedor hacia afuera como una bala de cañones. ¡Esto no es normal, eh! Eric, el que había introducido al hámster y que se había asomado al tubito, sufrió quemaduras de segundo grado y rotura del tabique nasal. A consecuencia del impacto del hámster, mientras que su chico sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el ano y en el tracto intestinal inferior. Increíblemente el ratón sobrevivió, pero al salir corriendo despavorido, ya que seguía en llamas después de lo ocurrido, prendió fuego a dos cortinos, una cama y un sofá. ¡Hijo de la colmón! Eric y su chico Kiki estaban tan heridos que no reaccionaron a tiempo para salvar su casa del tremendo incendio que rápidamente se proclamó. ¡Qué barbaridad! Está que bien, es que no se puede jugar con ciertas cosas. Esto a mí me inspira una frase del día. Más vale pájaro en mano que ratón en el ano. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.